Cabrera, ahora para Micha, 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 se va Micha, se va Micha, gol, 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 gol Micha, 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 Marca el primero Que golazo de Micha Gol de Micha, gol de nada, gol de Micha, gol de nada, gol, 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 gol Gol Gol, gol, gol La Asociación Deportiva Agropecuaria Micha, Micha, Micha Gol del Plaza Bolívar Más en catástrofe Se jugaban exactamente Once minutos Once minutos de esta segunda mitad Y apareció Micha Y el A está ganando Y el A está ganando aquí en Sechura lo comenta Manuel Vázquez Cuando todos esperábamos Cuando todos queríamos Y teníamos esperanzas de que esto iba a llegar Estamos ganando señoras y señores